Tres décadas han transcurrido desde que Fidel dejara inaugurada esta fábrica. Hoy la unidad empresarial de base Matiza Granma continúa cumpliendo con su rol social de producir materiales higiénicos sanitarios para todo el oriente cubano. Nosotros este año tuvimos algunas interrupciones por la no llegada oportuna de las materias primas y eso nos ha llevado a hacer una estrategia de producción para recuperar ese tiempo que se perdió. Hoy nosotros tenemos el plan de producción al 104% acumulado el plan del año, es decir que vamos bien, pensamos cerrar el año con nuestro plan de producción cumplido. Hasta octubre de este año Matiza Granma había producido más de 11.700.000 unidades sobre cumpliendo el plan al 103,7% con una calidad que supera el 99%. Unido a esto hemos estado realizando un grupo de actividades de mantenimiento constructivo, mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, del ambiente laboral en general, de trabajo, que bueno, todo tributan a una política que existe en el grupo nuestro de la cultura industrial. Al celebrar el aniversario 30 de su fundación, se desarrolla un amplio plan de actividades que incluye la inauguración de una muestra de artes plásticas con piezas de Ramón Mesa Bausá, Maicel López y Marcos Leiva, así como la apertura de la expo fotográfica Fidel por Siempre. Para nosotros tiene una especial importancia porque son imágenes del comandante en lugares relacionados con la industria, sobre todo con la industria ligera, que es la que nosotros pertenecemos. También fue inaugurada aquí un área de ampliación del taller de mantenimiento. Que era un anhelo de los trabajadores de esta área y que bueno, mejora sus condiciones de vida y trabajo, que es algo fundamental para nuestro proceso de producción. 30 años produciendo almohadillas sanitarias para la población femenina del oriente de Cuba, con calidad y perseverancia. Desde Gran Maseria María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.